Prueban, degustan y disfrutan perdiendo el miedo a una cata de vino. Sí, la verdad es mi segunda cata y estamos aprendiendo bastantes cositas del vino. Conocí al vino pero nunca la cata y una experiencia nueva. Aprenden, por ejemplo... ...los olores, diferenciar los diferentes olores, el tipo, el color... ...que está el que tiene más alcohol, el que tiene esos tonos verdosos... ...por los vinos más sencillos, por los vinos blancos... ...y dentro de estos vamos a acatar el abanico varietal... ...que se ha desarrollado en el viñeno en los últimos años... ...es decir, un Airene, un vino de Macabeo, un vino de Sardonnay... ...y un vino de Sauvignon Blanc, luego por supuesto tintos... ...aquí se va a acatar solamente la variedad Tempranillo... ...pero en diferentes versiones. Sin competir, los participantes puntúan y valoran sus preferencias... ...segente a un vino, estamos en una cata popular por aficionados... ...celebrada en Consuegra, donde el vino quiere reivindicar... ...su espacio cultural. En Castilla-La Mancha en general y en Consuegra en particular... ...que yo creo que es un defecto endémico que tenemos... ...todos los castellanos, pues realmente somos un pueblo... ...que tenemos muchos complejos, muchos complejos... ...y uno de ellos es no valorarnos y no querernos a nosotros mismos... ...y tenemos, yo creo que tenemos unos caldos muy buenos... ...un alto nivel de tecnificación. Un municipio más de La Mancha que se anima a recuperar... ...el protagonismo del vino entre sus propios vecinos.